hola maki hola juani hola stars como andan? todo bien? todo tranquilo? a ver esperen un segundo ustedes saben cómo hacer zoom por acá? porque yo veo que todo el mundo hace zoom y yo no sé a silenciar micrófono tampoco sabía ahora lo sé pero zoom no sé cómo hacer si alguien sabe y es tan amable de decirme buenísimo para cuando cocina y a ver si me sale hola cari saludos saben lo que voy a hacer hoy hola alicia hola cookies hola lorena hola ashley hola maribel hola yajaira chicos a quién no le pasó que quiere cocinar arroz hace arroz y le salen tres kilos de arroz o sea no se sabe calcular el arroz a mí me pasa muy seguido para no tan seguido porque no hago tanto arroz pero me pasa cuando a veces hago arroz entonces me sobró arroz y acá tengo el arroz sobrante y les voy a hacer algo con el arroz sobrante hola cata saludos cata hola maría silva me toca anuncio vamos juani hola pat villa y el mandil ahora ahora me pongo el mandil porque hoy voy a freír esther así que hoy necesito el mandil hoy sí o sí no es por facha hoy hoy lo necesito en serio hola natalie hola leti hola lily lópez arias hola blanca garza hola margarita lor así que eso a mí me pasa mucho esto de calcular mal el arroz y hoy me sobra ayer me sobró y ahora voy a hacer hola alma a mí también me tocó anuncio vamos todavía vamos todavía con los anuncios de youtube gente me voy a poner el delantal para festejar el mandil el mandil me voy a poner para festejar acá le decimos delantal pero bueno yo me adapto al idioma internacional que es mandil hola seba herrera hola clara ríos regalen sus live dice maqui regalen sus la gente no saben el frío que hace acá en buenos aires no saben hola allí y hola silvia saludos a todos y un gran beso para fidel miren para para los fans de fidel miren les voy a mostrar dónde está hola de mael miren miren hola sobeida no te saludé sobeida qué desastre que soy miren dónde está el pancho no sé por qué últimamente se me pone ahí está como bien está como más mimoso que nunca hola feo felia saludos igualmente para mí qué bueno que estés acá ofelia mira estaba diciendo a hoy nevón mendoza en mendoza donde está sebastián herrera nevó acá llueve y hace frío dice leti hola maría hola alma bien lindo fidel acá lo tengo acá lo tengo acá acá no nevó pero si está fresco hoy a la mañana me me levanté para ir a trabajar va primero para sacar a fidel y cuando salí me puse una camperita nada más sino más cuando salí estaba pero frío pero frío crudo ya frío de invierno todavía no llegamos al invierno pero está ya está empezando a poner crudo y además de todo hay mucho rocío a la mañana con la humedad y todo eso mucho rocío de acá entonces te mojas todo hola chela saludos así que hay que volver a la chamarra gente lamentablemente yo odio el invierno para mí el invierno lo que la peor peste e inmundicia del planeta o la chuguita voy a hacer croquetas de arroz 6 croquetas de arroz me encanta el mono él no es de mezcla y sabe pronunciar mi nombre y aquí casi nadie puede en serio de imael yo escuché escuché el nombre de ima de lema una vez aquí en tijuana dicen que tembló yo sólo sentí que las ventanas vibraron muy fuerte está haciendo mucho viento y lloviendo y yo pensé que fue el viento y al parecer sí tembló en serio su vida yo amo el invierno dice estel a mí el invierno no me gusta estar es una cosa que odio porque sabes que no me gusta ir a trabajar y ponerme manga larga chamarro campera otra campera y después sacarme todo tipo cebolla es odio me gusta salir así con manga corta salir y volver y nada más o la estrellita reyes saludos pero bueno es igualmente ya acá no sé que al menos estos últimos años el invierno no está siendo tan crudo acá en buenos aires hay en mendoza bueno sebastián dice está está nevando pero acá no está haciendo no está siendo tan crudo hace frío pero no es que te morís pero hoy estuvo fresco la verdad que sí a mí también me gusta el invierno mono en serio a todos son fans del invierno a mí no a mí no porque me cuesta levantarme mucho más a la mañana se hace de noche temprano es como que no te rinde el día no sé no 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 lo soporto al invierno yo prefiero me gustaría vivir todo el año con 25 26 grados a mí sí me gusta el invierno dice un equipo de claro ahí no hace frío botas en culiacán porque no es mejor que andar sudando como puede ser yo me la van comer la banco aquí en chicago al parecer mañana vamos a tener ya un día caliente porque lo que fue hoy estuvo demasiado frío en chicago mirada dice carina a mí no me gusta el invierno soy muy friolenta y sobre todo eso mariela porque vos a la mañana te levantó o sea a la noche te acostás todo bien te acostás está ya atemperado y después cuando te levantas a la mañana es como que aunque estés tapado estás cagada de frío además atlán cookies no pensé que eras de culiacán sudando con cuerpo a mí no me gusta el invierno tengo alergia al frío y es muy molesto sí silvia yo no soy friolento o sea no soy alérgico pero si me molesta el invierno por este tema de ya te digo de la mañana levantarse a la mañana y que te cueste tanto hola guille vázquez mono pero tú ni sudarás estás tan flaquito maqui ahora tanto no sudo pero ahora te voy a contar lo que me pasaba a mí hace unos años hola garibay saludos nací en culiacán pero vivimos más atrás nada ok saben que yo a pesar de ser delgado en una época estoy hablando de hace cuatro años atrás más o menos sudaba en invierno en verano en primavera en otoño en cualquier época del año sudaba pero en serio les digo me quedaban acá les voy a contar esto es una intimidad es un asco pero bueno y se lo voy a contar porque les voy a decir que me puse para solucionarlo porque si alguien tiene problemas con la con esto que se llama hiper hidrosis les voy a recomendar algo porque nunca está de más sudaba gente invierno verano me quedaba acá el huevo frito todo así todo mojado una uriola así enorme me perseguía ya estaba totalmente perseguido con ese tema porque me hacía re mal o sea no podía levantar para tenerme en el subte o en el tren no podía levantar así el brazo porque me da vergüenza que se me vea todo esto acá bueno estuve como cuatro o cinco años con ese problema fui a una dermatóloga y la dermatóloga me revisó me dijo mira tenés dos opciones una operarte y coser o sea sacarte esas esas células o no sé glándulas no sé cómo se dice que te hacen sudar tanto y otra es probar con algo que yo te voy a dar que no creo me dice que te haga mucho resultado pero yo te lo voy a recomendar y me lo recomendó y saben cómo se llama gente si alguno tiene problemas con hiper hidrosis les digo a mí lo que me funcionó se llama algún pack algún pack loción es un frasquito así chiquitito que viene para con goteo entonces le pones en un algodón 34 gotitas y te lo pasas por la axila antes de irte a dormir y te vas a dormir al otro día te levantas te bañeas te pones el desodorante el mejor para mí es el rexona clinical se me acabó el problema nunca más sude o sea si sudo pero lo o sea en verano cuando hace mucho calor pero en invierno esto de hacerme esos huevos fritos por acá abajo de la axila nunca más se me fue dice ha de ser muy bochornoso porque no está en ti aunque se bañen suda mucho si soy da y lo peor de todo es que yo estaba mojado pero no con olor o sea no tenía olor a chivo no era solamente en lo mojado que me molestaba era horrible me sentía re perseguido como se llama para la prima de una amiga y eso mirá sobeida te lo voy a mostrar te lo voy a mostrar mirá es este miren gente para los que sufren de hiperhidrosis ahí se los muestro al un pack al un pack gotas sale un poco caro pero te dura un montón porque solamente al algodón le tenés que poner tres o cuatro gotas te pones tres cuatro gotas al algodón te lo pasas le pones tres cuatro otra a otro algodón te lo pasas entonces esto no es que lo tienes que usar todos los días lo tenés que poner tres veces por semana y les juro que a mí se me fue después de un mes más o menos empezó a funcionar el tratamiento me hizo bárbaro la verdad que muy bueno hola hola comare lisbeth saludos se llama algún pack mira maribel ahí está creo que ahí se llega a ver algún pack hola ofelia hola laiza saludos al un pack y es de laboratorio investi por ahí en méxico o en eeuu está la misma droga o la misma el mismo el mismo componente miren es cloruro de aluminio y exa cloruro de aluminio exa hidratado cloruro de aluminio exa hidratado ahí se los acerco un poquito más a ver si le pueden hacer un un screenshot hola guadalupe quintana ahí está mirá sobeida cele ahí está cloruro de aluminio exa hidratado loción dice venta bajo receta pero no no hace falta la receta sin receta te sale un poco más caro sale acá en argentina este como no sé si 500 o 600 y algo de pesos no será por tanto me da ya dices ya no para mí era por un tema de no sé qué sería se va no sé si estrés o no sé hola cristina cadavid saludos hola pati lópez creo que viene por venía por ese lado en una época yo estaba medio así acelerado y me parece que por ahí viene por ahí voy a buscarlo porque a veces si se ocupa en el tiempo de calor si maribel bueno tú sabes hoy estaba a 62 grados pero había sol pero hacía frío porque mucho aire y seguir claro cuando hay muy acá hoy a la mañana también mucho viento guille mucho hola pati saludos así que ya saben gente alumpar loción para los que sufren de hiper hidrosis cloruro de aluminio exa hidratado y laboratorio investi esta es industria argentina por ahí lo consiguen con otro nombre llegué tarde eso como se toma o donde se unta dice la comar esto es para los que tienen mucha transpiración list tienen mucha transpiración con esto se te va a mí se me fue no no quiero decir que con esto se te va a definitivo no 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 a mí me funcionó la dermatóloga me dijo no sé si te va a funcionar porque era mucho mucho nivel de transpiración me dice de última se hace una incisión o sea una intervención y te sacas las células células sudoríporas o las glándulas no me acuerdo cómo es se hace un tajito y se saca pero yo no quería llegar a ese punto entonces esto me vino re bien a veces son las hormonas ya hablando en serio yo tengo una amiga que se divorció porque tenía ese problema y el marido no aguantó el huevo estrellado viste sobeida es horrible hola evodia hola regia saludos gracias por tu like nosotros en culiacán al mediodía estuvimos a 45 grados wow y allá esther me dijo que estuvo también ayer creo no esther me había dicho que estuviste como con 45 también o 46 no me acuerdo sí sí uso desodorante uso el rexona clinical y éste ya lo uso una vez por mes más o menos una vez por mes me paso como para un mantenimiento pero todos los días el rexona clinical que a mí me funciona la verdad me parece buenísimo cuántas gotas cada axila como explica a mira list es es un tratamiento es tres gotitas en un algodón y te lo pasa por una axila tres gotitas en otro algodón y te lo pasas por otra axila te vas a la noche y te vas a acostar y al otro día te levantas te baña como habitualmente y te pones tu desodorante así tres veces por semana durante el primer mes o dos meses los primeros dos meses así tres veces por semana y después de los dos meses lo vas haciendo con un poco más de distancia en vez de tres veces por semana dos veces o una depende con el limón se quita el mal olor si a mí sabe no me funcionó ni el limón ni hacerme una foliación en foliación con limón y con azúcar ni el bicarbonato no me funcionó nada yo odiaba levantar así el brazo y tener el huevo frito acá era algo que me ax no funciona no a mí access para perfume nada más hola cristina camilla saludos voy llegando y dando te quiero muchos saludos desde manzanillo méxico gracias cristina igualmente para vos un beso grande así que ya saben gente nos vamos a rostizar sobre claro hace mucho calor por allá hace mucho calor por allá acá los veranos también son calurosos pero no llegamos a 48 grados no estamos en 37 más o menos y el invierno tampoco es un invierno tan crudo pero bueno bueno gente yo como siempre yo soy denso y pesado denso bien denso pidiendo likes den likes yo ahora les voy a hacer unas croquetas de arroz con el arroz sobrante porque para economizar estamos casi a fin de mes así que no viene no está de más economizar mire arroz sobrante arroz sobrante ahí está sí arroz que está cocido con un caldito honor nada más hola alejandra gonzález buenas noches saludos ven acá me gustaría hacer zoom pero no sé cómo hacer zoom así que mejor no tocó nada para que no se me corte la transmisión arroz cocido con un caldito honor chicos nada más nada más que eso lo voy a desintegrar un poquito porque se medio como que se me endureció ahí entonces lo desintegro así un poquito esto miren esto es vegetariano o sea acá no va a haber nada de carne pero hay un detalle hola maría gutiérrez aquí te escucho mono voy a lavar loza dice juan y lava toda la loza esto es vegetariano para la gente que no come carne pero no es para la gente por ahí que se está cuidando mucho porque es frito de todas formas lo pueden hacer al horno no les van a quedar excelentemente ricas pero igualmente al horno también quedan ricas pero esto es algo para comer frito en serio quedan buenas fritas la verdad que sí entonces esto es más o menos una taza de arroz será le pasa la mía comadre en eso estoy yo dice con lavando los a yo no tengo nada casi nada de los arroz tengo en realidad tengo un montón de los bueno entonces tengo el arroz que ya está frío a este arroz le voy a poner ajito y perejil ajito y perejil que ya está todo picado fresco ajo y perejil fresco en este caso si ahí le voy a poner un poquito de pimienta ahí un toque de pimienta le voy a poner sal que me olvidé sacar un poquito de sal le voy a poner una cucharada de mostaza hola catalina no dijiste que ya había acabado un montón de los arroz ahora te muestro voy a poner una cucharada de mostaza así esto lo que la mostaza la pueden omitir si no les gusta hola marisela saludos y se acabando de comer hice pozole que rico marisela que trabajito el pozole le voy a poner después de la mostaza un poquito de queso parmesano rallado ahí está también a gusto y le voy a poner vamos a empezar con un huevo si como es una taza de arroz voy a empezar con un huevo y voy a mezclar una cosa si ustedes no quieren gastar muchos huevos o si no les gusta mucho el sabor del huevo saben lo que pueden hacer ponerle un chorrito de leche o un poco de agua con gas si entonces le ponen un huevo y un poco de agua con gas o un poquito de leche y ya queda perfecto entonces lo voy a ir mezclando para ver qué tal queda la consistencia ahí va esto tiene que quedar con una especie de pasta porque vamos a tener que formar como bollitos por bolitas para formar las croquetas y que se frían bien y que no se desarmen sobre todo que no se desarmen cuando se están viendo entonces ya me estoy dando cuenta que le hace falta un huevo más se lo voy a agregar así ahí está voy a agregar un huevo más y tengo otra cosa que le quiero poner porque esto va a hacer que se forme la masita que es una cucharada más o menos de maicena si no tienen maicena harina entonces le pongo una cucharada ahí de maicena y vamos a seguir revolviendo y algo que me estaba olvidando que esto también puede ponérselo como no pero yo ya que lo tengo se lo voy a poner es una cucharadita de polvo para hornear o sea royal si para que queden un poquito más gorditas si entonces le voy a poner una cucharadita de royal para que queden como más formaditas si ahí está una cucharadita esto bien barato esto bien para fin de mes herví si no tenés un poco de arroz o con el arroz que te sobró una ensalada y ya tenés la cena vamos a mezclar un poquito más para que se integre todo bien que la maicena no queda pelmazada o la harina no queda pelmazada sobre un sector que se distribuya bien por toda la mezcla si me queda muy líquida le agrego un poco más de maicena si me queda muy seca le agrego un poco de lo mismo a mí me quedó un poco líquida entonces le voy a agregar un poquito más de maicena yo tenía ahí dos cucharadas por las dudas el ajo y el perejil le da un gusto si no le gusta algo de ajo de perejil pónganle un poquito de cilantro o un poquito algo algo pónganle porque es lo que le va a dar el gusto el ajo y el perejil queda buenísimo a mí me encanta pero bueno a alguna gente por ahí no le gusta pero le meten un poquito de ají molido algo que le dé gustito ahí vamos a revolver un poco más y le voy a terminar de poner la maicena que me queda eran dos cucharadas copetudas estas que puse en esto así que para una taza de arroz me llevo dos cucharadas grandecitas de maicena voy a revolver un poquito más ahí está y lo voy a dejar descansar 5 minutos para que se humedezca un poquito el arroz con todo tome bastante sabor y una vez que la dejo descansar voy a empezar a freír ¿ves? se las voy a acercar por acá ¿se cortó? ahí está al cilantro también lo llamas culantro? dice sellad no, acá le decimos cilantro culantro no igual a mí sabés que el cilantro mucho que digamos no me gusta me gusta más el perejil pero bueno, eso vieron que son gustos miren así queda la mezcla a ver si se ve creo que se llega a ver, ¿no? Maki, sirve en tu recordatorio yo no había dado like dice María Janina ah, ¿viste Maki? recuerda y a alguno le sirve muy bien, gracias María por tu like ¿ven? así va a quedar ¿se está viendo chicos? ahí está, creo que sí dale un besito a Fidel dice Sebas Fidel está ya casi a cedo se va está en el baño ya lo estoy escuchando que está rascando el piso del baño ahí está a ver cómo va esto creo que va a estar bien pero esperen que voy a agarrar una cucharada esto así así como se la estoy mostrando yo la hacía mi madre entonces yo lo copié la formaba así con dos cucharas entonces quiero ver si queda la forma o le hace falta algo más no, creo que ahí va a andar por ahí le voy a poner una cucharadita más o media de maicena una cucharadita más de maicena porque la noto un poquitito líquida ahí está vamos a poner acá una cucharada más así un poquito más también serían tres cucharadas de maicena tres cucharadas de maicena para una taza de arroz y dos huevos igual ustedes van tanteando ¿ven? y le ponen le sacan estas croquetas también se pueden hacer con arroz integral a mí me gusta mucho el arroz integral pero tenía de este entonces no iba a abrir arroz integral para la croqueta con el blanco está perfecto ahí está ahí sí me quedó bien ahí con otra cucharada más de maicena quedó perfecto y ahora la voy a dejar descansar cinco minutos para freírla ya lo leo gente ya lo leo no les estoy ignorando estoy acá dándole la maicena pero ya lo leo ¿saben por qué tengo maicena? les voy a decir por qué tengo maicena tengo maicena y ya que estoy paso el chivo tengo maicena porque mañana a la mañana temprano de México y de Estados Unidos de Argentina no tan temprano vamos a subir la receta de alfajores de maicena ¿sí? maicena con C porque maicena con Z es la marca de maicena ¿sí? es la marca comercial entonces les recomiendo que vean esa receta alfajores de maicena más fáciles imposibles ideales para vender para ver la receta pendiente para ti la una que me habían pedido más de una vez los alfajores de maicena sobre todo cuando hice los alfajores anteriores que no eran los de los de maicena eran una masa un poco más simple estos son fáciles rápidos ideales para vender por esto que les digo porque con poca cantidad de ingredientes salen muchos y son rendidores ya lo hice con tu receta delicioso me salieron los hiciste Marisela los otros son riquísimos son una masa completamente diferente a la masa de maicena pero también están buenos pero los de maicena mañana en serio les digo traten de si pueden ver la receta que está buena está bastante buena y sale rica así que paso el chivo ya que estoy por la mañana pero más o menos a qué hora por la mañana a las 10 de la mañana hora de argentina sería Guille que creo que son las 9 de la mañana de por donde estás vos si no me equivoco porque creo que tenemos una hora de diferencia entonces sería a las 10 de argentina para regalar al novio la novia y el amante el sugar daddy exactamente Esther mira si se lo querés si se lo querés regalar a la novia al amante a la sugar daddy o a la sugar mommy le pones un poquito de colorante rojo para hacerte la pasional y quedás como una duquesa con coco también exactamente o la pat villa con coco también con coco a los costaditos no no saben se los mostré el otro día creo no que los estaba comiendo no saben que bueno que está maqui con un poquito de colorante rojo para hacerte el apasionado te haces unos alfajorcitos o maicena con dulce de leche pero sabes que la conquistas o lo conquistas mejor no la hagas no pero en esto se puede que no esté vencido el colorante eso sí que no esté vencido el colorante se traga o no muchas gracias Alejandra pero hoy mirá no lo hago para para hacerme el guapo lo hago porque hoy voy a freír entonces salta el aceite si no lo mirálo Guille este va a ser un grabado este va a ser una receta grabada así cortita así que no pasa nada no pati queda bien con un poquito de colorante un efecto pasión es que aquí no hay vístimas viste sobeida no hay que hacerse los vístimas no más colorante Esther Esther ¿puedo contar Esther lo que te pasó con el colorante? puedo contar que hoy me escribió Esther y me dice mirá me pasó esto pero no sé le falta el logo pero ya el próximo elemento del canal que me haga Seba lo hago con el logo el delantal le pongo el logo ya están las tazas ahora el próximo señal delantal hola Olga de la Cruz saludos así que ya Esther si no está vencido el colorante ponele nomás bueno Esther les cuento porque ahí me dio la autorización mejor no diga Esther lo cuento no pasa nada es un poco es gracioso se le sube el color escuchá lo que le pasa a Esther Esther hizo los brigadeiros y le puso a la mezcla de la leche condensada le puso colorante y el colorante estaba vencido entonces le quedó una mezcla medio extraña igual dicen que de gusto estaba buena pero le mandó el colorante que le dijimos nosotros Esther poned el colorante al coco no le pongas colorante a la masa y le puso a la masa dura le puso a la masa no al coco y bueno no le quedaron pero dice que estaban buenos de gusto Esther cámate por favor no agregues cosas Esther que yo no dije no mentira pobre Esther que se hizo la receta pero igual de gusto estaban buenas estaban buenas gente hagan los brigadeiros también pero no le pongan colorante o pónganle colorante pero no no vencido no vencido sabe bien rica la masa está muy bien Esther le hiciste un un new look un new look hola Ana Gabriela Navarro Castro hoy Judita se ha portado muy bien y te está mirando saludos a Judita pórtate bien Judita por favor Esther quedó al descubierto el nivel mundial hola Rufis no pasa nada Esther no pasa nada vos lo bueno mira lo mejor de todo es la intención y que vos hayas hecho una receta a mi me pone muy contento no importa si salió bien si salió mal el tema es que les hayas hecho hola Luz Hernández saludos echando a perder pero claro y aparte si lo haces por primera vez puede fallar o le pones una cosa de más o una cosa de menos o decís bueno le pongo un poquitito de este color a ver que onda y Esther los quiso hacer como románticos por ahí se los quería regalar el novio gente y nosotros acá lo estamos criticando Esther ¿se la querías regalar? no no voy a decir más nada porque me va a retardar miren acá está Fidele Bodia mira ahí está está muy acedo como último bueno para qué hable para qué hable bueno ahí está ahí está ya está ahí está mira acedo completamente pero no le quiero hablar porque viene pobre novio dice no Esther lo que pasa que bueno Esther quiso hacer un experimento y puede fallar no pasa nada se está viendo bien ¿no? a mí mono casi le pasó con la pizza dice Sebastián y mira a mí también me pasan cosas a mí también me pasan cosas yo no soy chef ni estudié nada o sea que también puede fallar pero cuando les muestro una receta yo les trato de dar las medidas no sé vieron que hay gente que hay gente 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 hay gente que yo lo sé por conocimiento de causa sobre todo una página de Instagram que no voy a decir que pasa las recetas y pone mal las cantidades fea la actitud fea la actitud ¿eh? porque dice no yo a mí me sale nada porque yo soy el profesional entonces los inchis que no voy a decir el nombre de la página ponen mal los ingredientes para que la gente no les salga fea la actitud cuando hagan una receta mía a gente les puede gustar más les puede gustar menos pero las medidas están exactas se los aviso porque está probado técnicamente hola Aidee Castillo déjanos tus recetas siempre son fácil gracias Aidee pero muchas gracias gracias por ver gracias por ver Aidee en serio te llamas igual que mi tía Aidee mi tía le decíamos Cata así que gente no ustedes hagan con confianza las recetas de mono que le van a salir ya quiero la receta mono muero de hambre dice Leti pero ya te tengo la receta mira ya te las paso a freír hola Deia a veces nos pasa echamos a perder cosas te entiendo a veces pasa es una forma también de aprender echar a perder alguna cosa pero igual fue el colorante fue el colorante que bueno pudo fallar Maki López una tía está Maki López hoy voy a ver a una tía que está muy mal de salud dice Margarita uy Margarita que se mejore que se mejore que feo cuando hay temas de salud me consta yo hice la receta del mono y muy rica gracias Juani están probadas técnicamente Juani hola Gabi Vicuña saludos no sé por qué se está quedando medio trabado esto no yo cero chef Seba igual te agradezco mucho pero yo cero chef yo mira cocino acá cuando hago los vivos y cuando hago la receta grabada lo que cocino yo habitualmente te digo la verdad no hago ningún tipo de experimento para ver qué onda y la mando no 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 ni loco porque me daría mucha vergüenza que me digan mira me salió me dijiste 300 de harina y me salió toda pelmazada eso me daría me moriría de vergüenza nunca me lo digan gente por favor nunca me digan que le salió todo pelmazado una receta porque di mal la cantidad eso es lo peor porque eso es maldad hay alguna gente que lo hace por maldad si la página esta yo sigo intentando alguna receta de esa página y sigue fallando la voy a decir acá públicamente es que ya hace todo fácil y rápido y eso es lo que no asusta que no hace ser tan fácil todo que nos da flojera cerro nosotros claro sobeida fácil y rápido como dice Angie bueno ya tengo hambre apúrale ahí está mira para que se les quite gente se lo voy a hacer rápido para que se les quite como diría Donialetti ahí está miren voy a poner el sartén con un poquito de de aceite este no es aceite de oliva es aceite de cocina el común si bien de maíz creo no sé si de maíz o de girasol a ver donde lo tengo acá es de girasol este no es de oliva porque sale muy caro de oliva así que vamos a calentar ahí un poquito el aceite y miren lo que tengo tengo ya que lo hacemos frito vamos a tratar de hacerlo digamos que absorba bastante el aceite entonces tengo un refractario con el papel absorbente entonces lo voy a poner acá y ahora voy a calentar el aceite que esté caliente pero no hirviendo con todo faltan light dice Maki den la light gente den la light y voy a agarrar la mezcla una cuchara más que acá tengo y voy a empezar a hacer las croquetitas esperen que los voy a bajar un poquito más así para que vean cómo se van cocinando ahora los subo vamos a empezar a hacer las croquetas de arroz ya descansó un ratito la masa ahí entonces vamos a agarrar porciones que serían una cuchara más o menos una cuchara y antes de meterla voy a agarrar un poquitito de arroz para ver qué tal está el aceite le falta un toquecito para probar porque tampoco tiene que estar frío no hirviendo pero tampoco frío ¿tu receta lleva huevo? sí Pat esta lleva dos huevos esta receta estas croquetas tienen que ir con huevo porque si no no se te inflan porque lleva un poquitito también de maicena polvo leudante entonces si no le pones huevo te va a quedar como un masacote medio extraño a mí también me pasó dos veces hice recetas de un canal de YouTube y no salieron después me metí a los comentarios y muchas personas se quejaban de que tampoco le salían ¿viste Alejandra? a mí no me pasó con YouTube me pasó con Instagram pero sí hay mucha gente que lo hace o por es que no chequea ¿viste? que lo hace una vez como le quedó listo ah bueno la mando la receta y en realidad falta chequear pero bueno hay de todo vamos a poner ahí de a una todas las croquetitas tratando de que queden lo más armaditas posible si no les quedan perfectas no pasa nada gente esto es para entre casa ¿sí? no pasa nada pero ahí con dos cucharas queda más o menos una formita parecida una con otra ahí vamos ahí vamos a ir poniendo acá y esto lo voy a acompañar con algo que ya hice y que tengo en la heladera que es una simple ensalada ¿sí? hoy cero carne cero pollo cero cerdo no hoy vegetariano me hago el vegetariano no vegano porque esto tiene huevo entonces vegetariano sería ya estoy con ustedes esperen que me estoy concentrando porque hoy llevé al trabajo no sé si sigue estando cata por acá pero llevé al trabajo los alfajores de maicena y quedaron muy encantados ¿eh? los chicos les gustó les gustó los alfajores de maicena a mi hermano también a mi papá también les gustó tuvieron éxito así que la recetita de mañana va a venir bien en serio vamos a poner esta ¿ahí se va viendo? creo que se va viendo ¿no? ¿cómo va quedando? no Juani no hace falta ¿qué dijo? Juani somos mitoteras pero monos una tumba no nos va a decir ¿qué cosa? no me leyó Maki a ver ¿qué página es? ¡ah! ¿qué página es? no no la puedo todavía no la voy a decir voy a intentar con una o dos recetas más si me pasa lo digo Juani porque me dio una bronca el otro día cuando hice un budín y me salió como el tú jes pero bueno voy a intentar le voy a dar otra oportunidad a ver qué onda es una es un instagram no es de youtube es un instagram que se dedica sube 40.000 recetas por día y de con el afán de subir tanta receta por día sube cualquier cosa entonces bueno hay que hay que mandarles un comentario para que se les quite ahí va ahí va quedando vamos a poner una más ¿cómo puede ser? aparte tiene un montón de seguidores no saben lo que es una página que debe tener más o menos 800.000 suscriptores y me fijé en los comentarios pero en los comentarios no le dicen mucho que le falla alguno que otra dice que le falló pero no es los más pero bueno yo intenté con más de una receta no es que hice una sola cosa me salió mal y estoy criticando hola Katie el chefcito blog saludos miren chicos ahí van quedando creo que se ve pero se las voy a acercar un poquito más para que vean ya me permita este puedo dar la receta de tortitas de jamaica en salsas saben a dar si Cristina pasala mono tengo harina de trigo si esto es harina de trigo Patty no en realidad es como se dice es maicena pero le podes poner harina de trigo queda exactamente igual si ahí está miren se las voy mostrando acá para que vean que lindas que quedan y bien armaditas si vamos a dar vuelta ahí no y le falta un ratito dejamos que se cocinen bien para que quede la formita y como les digo las pueden hacer también al horno gente pero la verdad un gustito si vamos a hacerse las fritas y ya está hola Celia Guerra saludos saben a carne dice Cristina yo hice los tacos Cristina de de jamaica estaban buenos hola santoloco saludos llegaste a la mera hora mira santoloco te estoy esperando con croqueta de arroz santoloco mirá lo que es esto mirá lo que es esto santoloco esto está bueno y le voy a mostrar la ensalada la ensaladita bien simple pero miren lo que formé hoy se nota que estuvo al pepe no porque hoy tenía tiempo hice todo rápido y antes de hacer la transmisión me hice la ensalada y miren como vio la ensalada parece una rosa gente miren es zanahoria rallada y tomatito cherry y sin querer me salió como una especie de gladiol o alguna flor así media extraña le pones acá el cabito y tenés la andas al puro pepe viste Esther mirá mirá ahí está ahí quedó la ensaladita con tomate cherry y los cherry acá están los cherry gente acá están los cherry hicimos una flor una flor te quedó bueno no vamos a hacernos los creativos ya que estamos cuando uno tiene tiempo lo puede hacer cuando no tienes tiempo pones el tomate así nomás y bueno vamos a ver ahí está miren las voy a dar vuelta así ya van quedando ahí por ahí alguna le falta un poquito más no las del borde ya están las damos vuelta ahí está y esta la voy a dar vuelta un poquito más por donde estaba porque todavía no está doradita voy a cenar muy romántico Maribel solo como un perro pero me hice la florcilla la pongo en el centro de la mesa más que el mono es de mucho glamour de mucho glamour que voy a tener glamour yo mirá ahí va ahí va ahí está a ver algunas veces esta vez no porque le puse el queso rallado o el parmesano rallado pero si ustedes quieren no tienen el parmesano por ejemplo y tienen mozzarella le pueden cuando hacen las bolitas estas o la formita esta de la croqueta le agregan un cuadradito de queso mozzarella y lo fríen así y se derrite el queso hola Dora saludos ¿cómo andás Dora? Dora pone orden acá no está todo muy tranquilo Dora hoy está todo muy tranquilo no hace falta poner orden hoy pero vos por las dudas mejor solo que mal acompañada es verdad eso Celia tenés razón pon una vela en la mesa y a media luz que depresión ¿te imaginás? con una vela en la mesa a media luz solo muy solo falta de confianza bonito dice Alejandra no sé qué será pero estoy solo estoy solo gente estoy solo ahí está miren vamos a sacar pero en realidad estoy solo y bueno porque quiero ya mira hola Lucía Luna buenas noches ahí va quedando no sé por qué en realidad no sé por qué estoy solo les digo la verdad porque quiero me imagino todo el mundo que está solo de alguna forma también es porque quiere creo que viene por ahí también siempre hay un roto para un descosido gente siempre siempre hay un roto para un descosido así que generalmente cuando uno está solo es porque quiere ahí está Fidel ponle plato y él te acompaña dice pero claro Sobeida decí que Fidel ya comió o si no le ponía un plato ahí para que coma conmigo en la mesa pobre Fidel nunca lo tengo en cuenta yo estoy solo sí Maki tenés razón solo porque quieres porque tienes no sé no sé no sé de alguna manera generalmente cuando uno está solo es porque quiere eso es verdad eso sea lindo feo gordo flaco no importa como sea porque siempre como te digo hay un roto para un descosido entonces uno generalmente decide estar solo miren voy a ir sacando para dejarme hablar pavadas voy a ir sacando las croquetas ahí se ven lo voy a bajar un poquito más para que se vean un poco más ¿qué dijo Juani? ah ya se compuso ah ok sí no sé por momentos yo también la veo un poco trabada la transmisión no sé qué onda no sé si es la conexión o no sé pero bueno creo que la mayoría se vio bien ¿no? voy sacando acá acá miro un poco el sartén porque acá te llega a saltar un poco de aceite y tenés que salir al instituto del quemado más o menos el aceite caliente es lo peor que te puede pasar vamos a ir poniendo otra más esta la voy a arreglar un poquito más porque se cayó entonces la pongo así ahí va ahí está vamos a poner esta que ya también está y ahora voy a hacer la segunda tanda ¿sí? ven que esto es rápido 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 ahí está vamos a poner acá yo saben que no estoy acostumbrado a hacer cosas fritas entonces no tengo el brazo de amianto vieron que hay gente que cocina todo el tiempo frito y cuando le salta aceite como que no lo siente mucho entonces a mí cuando me salta aceite es como que salto hasta el techo yo ahí está vamos a poner otra acá y voy a hacer las que me quedan miren cómo van quedando ¿se está viendo? ¿se está viendo ahí? creo que sí voy a hacer me quedarán para a ver dos o tres más vamos a poner así me llevo creo que me voy a llevar mañana al trabajo porque me van a sobrar ahí acá ahí vamos me da miedo cuando hace así el aceite que me salte a un ojo soy medio menso para hacer cosas fritas pero bueno ahí va otra gente los que van llegando den like miren lo que estoy haciendo les estoy haciendo unas croquetas de arroz recetas económicas gente recetas económicas con el mono vamos a poner otra más que estamos a fin de mes antes de comer pan con agua se hacen unas croquetas de arroz gente yo he llegado a comer a fin de mes fideo con aceite y queso durante dos días en épocas de malaria vamos a poner acá otra más ahí va las últimas que quedaron ricas y económicas exactamente no me leo decime dora ahí te leo lo que pasa que estaba ahí con la fritanga tenía miedo que me salte un poco de aceite ahí ya puedo leer que dice dora ahí me está fallando el internet en serio regia a mi no no sé internet por el modem funciona bien pero no sé están las fritanga de las croquetas de arroz dice margarita al oro rinde si fácil económicas y rápidas ese va a ser tu lema mono como no me quiero copiar de Angie que dice fácil y rápido pero la verdad que esto es fácil y rápido miren como van quedando chicos se ven ahí yo estoy rota y tú descos vamos dora vamos todavía dora decí que estamos lejos dora mira acá están las las croquetitas ahora voy a poner tres más le faltan tres más pero ven quedan lindas eh bien armaditas bien armaditas ahí está voy a poner acá a la puta madre hola Gigi me saltó un poco aceite en el brazo menos mal que me puse el delantar porque si no la remera esa que tengo puesta no la podía usar más de las manchas de aceite que me están saltando pero no puedo poner el el sartén ahí del otro lado porque no se ve gracias dora yo también se me antoja con un aderezo le voy a poner un poco de salsa catsup o ketchup como le decimos acá si esto hay que aderezarlo con salsa ketchup obviamente o con cualquier otro aderezo igual tiene mostaza la mezcla tiene mostaza pero si tenés una salsita se la pones ¿qué haces con el aceite que sobra? dice pati mira pati te digo la verdad lo tiro porque no uso yo aceite para freír no uso entonces hasta que haga otra fritura no sé cuánto tiempo va a pasar y se pone feo la verdad que se pone feo y como este aceite no es tan caro entonces lo tiro si fuese de oliva no, no lo tiraría porque sale caro pero este la verdad que es barato entonces usé poquito no usé mucho vamos a poner un poquito ahí para acomodarla acá y la última justo me alcanzó para el para el refractario ahí está vamos a poner ahí está ahí quedaron las croquetitas de arroz gente voy a apagar el fuego voy a correr este sartén porque me da miedo que se me caiga y se produzca un accidente que aceite caliente complicado Jack se congeló y lo sacó cuando pasa la basura ah yo lo congelo y lo saco cuando pasa la basura ah mira que buena técnica su vida no sabía eso de congelar se ven ricas mono las prefiero a croquetas de pescado o también las croquetas de pescado a mí también a mí me gustan el guille nunca nunca las preparé yo pero sí las comí a mí el pescado me encanta saben que el pescado es una carne que me encanta pero creo que ya se los dije alguna vez que no tengo pescadería por acá cerca y como yo llevo medio tarde del trabajo ya están cerradas hasta que llego a la pescadería cerró entonces nunca compro pescado croquetas de atún con papa que hizo Esther Marven Tipsogar vayan a ver gente que hizo unas croquetas de atún con papa si bonito te queremos y respetamos muchas gracias margarita acá también se los quiere se los respeta y también se los alimenta virtualmente porque miren acá quedaron las croquetitas por ahí acá se ve un poco mejor miren el ajito y perejil hola Sandra Cruz ¿les gustó? ahí está y como les dije como me tenía un poco de tiempo me hice la ensaladita rosa o gladiolo que acá quedó una ensaladita rápida de zanahoria rallada y tomate cherry gente para digamos como estaba un poco más pesado con la fritanga le di a la ensaladita como para no hacer nada más ¿les gustó? entonces ahí está más o menos quedó una comida rápida fácil económica ¿qué más quiere? y gratis gente gratis encima de todo den like que es gratis y suscríbanse al canal que es gratis también ¿te gustó Maki? está buena ¿no? está buena la verdad que está buena la receta en serio se los digo estas un día también se las voy a hacer que me gusta mucho de acelga se hacen de la misma forma pero en vez de con arroz con acelga ¿sí? y también quedan buenas son un poco más livianas quedan riquísimas también de papa bueno un montón de variedad de pedo de arroz creo que están buenas yo tengo que mirar la receta de Esther todavía me falta solo mire cómo le quedaron Sobeida es tan tips hogar hizo croquetas de papa y atún se veían buenas yo tampoco vi las de tips hogar toma Dora te doy una croqueta Dora pero claro pero claro Dora si las quieren hacer un poco más potentes les ponen también unos pedacitos de jamón y quedan perfectas miren les paso tema toma Dora agarren un par agarren un par los que quieran para comer ¿te gustó Alejandra? gracias Nelly Raza por tu like muchas gracias entonces miren se sirven así acá en el platito voy a poner por ejemplo tres así vamos a poner cuatro mejor pongo cuatro acá en el platito y le voy a poner como para que tenga un poquito más de color y de sabor le voy a poner un poquitito de salsa ketchup o ketchup ahí está vamos a poner así entonces vamos comiendo esto se puede comer tranquilamente con la mano se ve bueno ¿no? se ve bueno se ve bueno está bueno en serio ahora voy a catar ¿ven? entonces la presentan en un bolsecito con una ensaladita las croquetitas y la katsu ahí está bien sencillo fácil y rápido que te diría Angie y Floret y les voy a decir qué tal están a ver vamos ya que estamos acá mmm la coconut hola Elizabeth Ortiz una coconut creo que no tengo no no tengo coconut pero tengo 7up tengo 7up que a falta de coconut nunca está mal la sevena a mí me gusta la sevena ¿le gustó? hola Melba yo hago así cuando me sobra el arroz fideos hasta con lentes va claro Melba para cosas que arroz o fideos y demás que te sobra esto es ideal queda riquísimo muy bueno esa va bien esa va bien la sevena va bien con este con este platito bueno gente me alegro que les haya gustado por lo que me dijeron acá creo que les gustó así que ojalá también que las puedan hacer porque con esto del arroz que sobra muchas veces uno nunca ya sabe qué hacer arroz basta de arroz basta de arroz miralo miralo Sandra que está bueno entonces para salir del arroz blanco y hacer algo distinto ahí hay una receta de croquetas de arroz con quinoa también con cuscús también con cuscús con lenteja como decía por ahí melba se ven buenas la verdad que se ven buenas bueno chicuelos y chicuelas les mando un saludo muchas gracias por acompañarme otro día más por acá haciendo esta simple receta y acuérdense mañana si pueden que va a estar subido el video de alfajores de maicena así que ojalá que lo puedan ver y les aseguro que si los hacen también les va a quedar bien ahí está la ensaladita melba pero claro una ensaladita en este caso de zanahoria y tomate les mando un beso de maicena Gracias.